Si no me pongo a llorar, es por miedo, a no parar. Si no me atrevo a volar, es porque temo, no saber bajar. Con el primer rayo de sol, entre el azul, por tierra o por mar, sobre las diez, después del albor, saldré a buscar. La estrella de oriente, la luz en el cielo, que guía valientes por tierra de dos. Nunca se pierde, nunca se gana, prefiero quedarme sin nada. Me quedo con ciento volando, prefiero tener ilusión. Si no me pongo a gritar, es por miedo, a no parar. Solo intento olvidar, lo nuestro, nunca volverá. Con el primer rayo de sol, entre el azul, por tierra o por mar, Sobre las diez, después del albor, saldré a buscar. La estrella de oriente, el mapa en tu espalda, que guía valientes por tierra de dos. Nunca se pierde, nunca se gana, prefiero quedarme sin nada. Prefiero pasarme de todo, prefiero tener ilusión. La estrella de oriente, el mapa en tu espalda, que guía valientes por tierra de dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.